Vamos a ir a un siniestro vial ocurrido en la jornada de ayer en horas de la tarde aproximadamente que tiene escenario la autopista kilómetro 302, esto a altura Funes aproximadamente donde bueno se ha dado este siniestro vial. El informe dice a través de bomberos que fueron convocados por un siniestro vial de dos vehículos con víctimas atrapadas en el kilómetro 302 mano descendente de la autopista Rosario Córdoba. También se arriba con UTV y el CIES de Rosario y Funes. Se constata que en uno de los vehículos hay dos personas, dos masculinos mayores conscientes atrapados dentro del mismo. Se procede a hacer una apertura del lateral izquierdo, amplia así, cortando poste B superior e inferior. Se extienden ambos pacientes con materiales también del CIES de Rosario. Uno es entregado a la parte de UTV con diagnóstico de traumatismo cervical y otro con politraumatismo sin riesgo. Es entregado también al CIES de Rosario. Colaboró personal de protección civil y el comando radioeléctrico de la ciudad de Funes. Esto entonces ocurrido ayer, horario de la tarde, alrededor de la hora 17.30.